¿Qué le surge cuando piensas en té? Pues en mi caso me aparecen primero los chinos mayores, sobre todo mi papá, con su bolilla de té súper amargo. ¿Quizás crees que bebemos mucho té en China? Pues sí, las cebitas que contiene el té se beben mucho, pero el té puro no creo que beban mucho los jóvenes. Por ejemplo, yo casi nunca bebía té hasta que vine a España. Y empecé a tomar el té de mi provincia. Siento que cuando tú no estás en tu país, quizás te da más ganas de conocer las cosas que no te interesaban. Por ejemplo, no sabía que la historia del té es casi tan antigua como la historia de civilización china. En la época de Xí Han ya había documentación oficial sobre el té, aunque en realidad lo descubrieron mucho antes. Algunas teorías creen que se encontró té entre el año 2637 a.C. y el año 2697 a.C. Y un cuantos muy famoso, dicen que Shen Nong, el inventor de la medicina china, encontró el té. Luego, a partir de las dinastías Wei Qing, cada vez había más intelectuales que disfrutaban mucho el proceso de hacer y tomar té, porque el té les ayudaba a calmarse y pensar. Poco a poco, cuando los intelectuales se reunían, tomaban té mientras se comunicaban entre ellos y creaban poemas juntos. Desde entonces, el té ya no es solo algo gastronómico, sino que también es algo espiritual y cultural. A medida que pasó el tiempo, cuando algunos intelectuales tomaban té, prestaban mucha atención a obtener un ambiente tranquilo y cerca de naturaleza, con buenos huevos de té y una agua de alta calidad para cocer el té. Sin embargo, el té no es solo algo muy elegante, también puede ser muy auténtico y tranquila diaria. Hay dos frases en chino. O sea, el té se puede vincular con la vida mundana, tal como chá y vinagre. Mientras tanto, también puede vincular con el arte, como poema o pintura. En chino decimos Literalmente Pero en este caso, no es beber, sino que es probar la calidad del té y disfrutar la vida en este momento. En la dinastía Tang, la corte del imperio exportaba té a través de la cultura de la seda a otros países, dai como Japón. Luego Japón también desarrolló esta cultura de té con su propio estilo. Y a partir del siglo XVII, China empezó a explotar el té negro al continente europeo. Té en chino se dice chá y tiene varios tipos en China. Por ejemplo, rü chá, té verde. Huang chá, té amarillo. Hong chá, el té rojo. Bai chá, té blanco. Hei chá, té negro. Y uolong chá, té uolong. Hay muchos. El té negro que se bebe mucho en Inglaterra, en chino le llamamos té rojo. Hong chá. Y el té negro en China es otro tipo de té. ¿Y qué tipo te gusta más? Pues esto es todo de hoy. Os animo a tomar el té. Porque cuando lo tomas, no solo sientes su sabor, sino que también sientes la conexión con la cultura china. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!